Ser un niño con superpoderes puede ser el mejor escenario posible. Ser un niño con superpoderes a medias... ...es otra historia. Conoce a Boya Sam. Ni tan buenos superhéroes... ¡Tengo una idea! ¡El auto! Ni tan buenos hermanos... ¿Dónde estás? Simplemente... Somos lo máximo. Héroes y hermanos. Nuevos episodios. Lunes a viernes. En Discovery Kids. ¡Gracias!